Eclipse ¡Nos seguimos, teniente! Aquí tres uno, esperando marca Solicito fuego de apoyo, blanco marcado Recibido, blanco fijado, allá vamos Voy a disparar Resultado óptimo, tres uno Recibido, intento zafarme de varios sentidos, me voy ¡No podemos avanzar! ¡En la aeronave hay bots! ¡Use el módulo de pirateo! ¡Pirateando! ¡Sinto cobertura! ¡Vey bots a muerto! ¡Entendido! ¡Pirateando! ¡Lanque a muerto! ¡Survada! ¡Blanco destruido! 3-1, blanco marcado ¡Seguid avanzando! ¡La corre está en lo alto de la colina! Gol 2-4, te necesito en el blanco izquierdo 2-6 por el derecho Resultado óptimo, 2-1 Equipo Gold, informe Dos-4 en posición ¡Bien! ¡Vamos a la obra! ¡Voten la rancha! ¡Cubridme! 3-1 en posición y disponible Aquí 3-1, espalda ¡Seguid avanzando! ¡Soged munición del cadáver! Solicito fuego de apoyo, blanco marcado Recibido, trato, cuidado, allá vamos Voy a disparar Buena puntería, 3-1 ¡MECA! ¡A las doce! 3-1 en posición y disponible ¡Aquí me he estado formando por acá! ¡Cuidado, exceso! ¡Habiendo fuego! ¡Los flanquearé! ¡Cubridme! ¡Para nada, no! ¡Pero me he estado aquí! ¡No me he estado aquí! ¡No me he estado aquí! Esta zona es que ahora suelto en tren del frente de defensa colonial. ¡Las de final! ¡Tres, uno, esto para volver a atacar! ¡Tres, uno, blanco marcado! ¡Tres, uno, blanco marcado! Entendido. Voy a ametrallar. ¡Fuego, fuego! ¡Buena puntería, tres, uno! ¡Todo despejado! Señor, personal del SDF atrincherado dentro. Recibido. Fijad un perímetro. Los SCAR van a irrumpir. ¡Ethan, conecta con seguridad de la torre de control! ¡Muy bien! ¡Transmitiendo a los HAD, ya! Quedan menos de diez naves. La flota de la USA está acabada. ¡Es hora de destruir el sistema ATIS! ¡Marsha Eternum! ¡Debemos darnos prisa! ¡Ruizan, ya! ¡Lo logramos! ¡Atención! ¡Repito, lo logramos! Releven al bot y llévense al prisionero. ¡Sumo oficial, recupere los ATIS! ¡La zona está llena de enemigos! ¡Enseguida, almirante! Fuerzas de las ATO se atrincheran fuera. Montan una base. ¡Bien! Echemos un vistazo a este cabrón. Un médico. No necesita nada. Tiene tarjeta de emplear. ¡Es él! Michael Aaron Page, Departamento de Ingeniería Mecánica. Dos años. Un topo del SDF. Ese no es mi nombre. Es el apodo de un necio terrestre. ¿Cómo se llama? Comandante Aquil Minraya, del Frente de Defensa Colonial. La operación en Europa. Ha iniciado una guerra. Y pienso terminarla. ¡Estamos a punto de fijar los blancos enemigos! ¡Qué rápido, Isaac! ¡Bien hecho! Perróngan lo inevitable. ¡Sáquenlo! ¡Marsha Eternum! Un momento, Marines. Necesito cinco minutos con ese cabrón. Sal. Tanta gente inocente, Reyes. Vamos a luchar por ellos. Entendido. ¡Listos, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A toda la red! ¡Aquí SCAR-1-1! ¡Tenemos el control de los ATIS! ¡Repito! ¡Tenemos el control de los ATIS! ¡El SDF se está retirando! ¡Rider a principal! ¡La Teniente Salter y yo necesitamos pájaros! ¡Entendido! ¡3-2-2 escoltará a su posición! ¡De acuerdo!